¿Cómo se lleva a cabo las asambleas ordinarias y extraordinarias de copropietarios en una propiedad horizontal? Bueno, las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, están vinculadas al contexto de la ley desde el artículo 37 hasta el artículo 47 y luego el 49. Es muy importante entender que la unidad jurídica del manejo de la asamblea es la misma. Por lo tanto, siento mucho desmentir que una asamblea no presencial sea solamente el envío de una encuesta o que tenga que participar el 100% de los copropietarios. La ley es supremamente clara en la identidad jurídica, en la integridad, en la unidad jurídica que marca la ley acerca de, como lo dice en el artículo 42, que de acuerdo, se reunirán y procederán en la reunión de acuerdo con los quórums calificados o los quórums simples, de acuerdo como lo necesite por ley. Cuando las decisiones no tienen implicaciones económicas o no están determinadas por el artículo 46, que son las decisiones que tienen que ser calificadas, es decir, que tienen que tener el 70% mínimo de todos los coeficientes de la copropiedad. Cuando eso no pasa, tenemos el 50 más 1, que es el quórum simple, con el que nosotros necesariamente tenemos que generar, digamos, las decisiones importantes. Pero tanto ordinarias como extraordinarias, y quién convoca, cómo convoca y cómo se hace, están determinadas desde el artículo 37, como les digo, hasta el artículo 48, 47, perdón, y luego en el 49. Y es clarísimo el sentido de la asamblea, es que se reúnen para tomar decisiones que los afectan a todos, es decir, que solamente deben tratar los temas comunes. ¿Y cómo ha impactado el COVID-19 esta actividad y qué medidas han tomado al respecto? Pues las medidas las tiene que tomar cada una de las copropiedades, porque desde el artículo 41, no, desde el artículo 42, 43 y 44 está muy claramente definido que las asambleas no presenciales, que también pueden ser por comunicación escrita, tienen un valor importante cuando las copropiedades no pueden reunir a toda su comunidad de manera presencial. Y cuando algunos elementos que me parece errado desde el punto de vista de la posibilidad democrática de hacer participar el tema de las asambleas no presenciales que no se puedan hacer, porque hay que tomar una decisión, digamos, con un puro calificado. La experiencia nos está demostrando que a partir de ahora van a empezar a tener prioridad las asambleas no presenciales, va a ser así simple y llanamente porque esa es la manera más democrática de hacer un trabajo entre toda la comunidad. Si yo no puedo asistir y no tengo a alguien que me represente, yo puedo asistir a una asamblea en donde desde cualquier lugar del sitio, de cualquier sitio en el mundo donde esté, yo puedo participar a través de cualquiera de los medios electrónicos que hay para dejar evidencia en mi participación y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque le permite a cada uno, a cada doliente que tome las decisiones. Porque uno de los problemas más graves que nosotros tenemos en este momento es que la gente manda a cualquier persona a que tome decisiones sobre su patrimonio y después se siente afectado. Entonces, importante, señores, hay que entender que lo que resta de este año no van a haber asambleas presenciales porque todavía no tenemos vacuna, porque no está controlada la epidemia, porque este es un tema complejo de manejar y porque la salud es el eje articulador de la seguridad de un ser humano y pues digamos que en ese sentido tendríamos graves dificultades.